El barrio El barrio le quedó estático, lo estoy viendo, estaba en un punto clavado. Venía con movimientos del sol, voy a hacer nuevamente un acercamiento para que vean que siga ahí. Observen. Ya está a una altitud increíble, es un punto blanco. Visible como si fuera un atraso tipo orbital. Si bien no lo es, la visión es esa. Visible como si fuera un atraso. Visible como si fuera un atraso. Visible como si fuera un atraso. Ya se ve como un elemento dipolenticular, una altitud increíble. Pues quizá que lo hubiera ojo que tenía una cera blanca. La cera blanca. Bueno, acá están las bolsas que algunos dicen ver, ¿no? En los videos que filmamos. La rigidez de esos elementos es asombrosa. Un patrón, un ciclo de vuelo perfecto. Un brillo impresionante, pues aluminizado al ojo. Y aparte de un tiempo de flotabilidad asombroso, a veces las detenciones estáticas se dan por horas. Una hora, una hora y pico, cuarenta minutos. Un punto en un plano celeste, absoluto, sin referencia. Estamos con un tiempo de flotabilidad impresionante. Una altitud increíble. Por suerte con referencias claras. Un cielo, un cielo, un cielo que ayuda. Donde estoy hay cero viento. Por lo que la gente entienda, no hay vientos de ningún tipo. Probablemente haya otras evoluciones, no sea la única. Esta tuvo una altitud impresionante. Y ahora perdía en un plano mucho más. Gran manifestación variable que sigue. Si yo fuera de aquel lado, podría obtener una observación. Ahora voy a intentar hacerlo. Evoluciona bajo el sol en aquel punto. Se fue. Estoy en el hospital Posadas, ¿no? Evoluciona debajo del sol en aquel punto. Y viene por toda esta línea. Ese es el punto donde lo acabo de perder.